¿Qué tal? Muy buenos días. Estamos afuera del restaurante Teresitas en la calle No New Brown Falls en el este de San Antonio. Sí, efectivamente, hoy es el primer día para personas o negocios que quieran reabrir de manera restringida, 25%, y aquí, pues, el restaurante Teresitas, cuéntanos, ¿qué decidieron hacer ustedes este primer día y por qué? Bueno, nosotros vamos a trabajar de igual forma porque, pues, no nos conviene trabajar con el 25% de nuestros clientes, pues, ya que, pues, acá contamos con bastante clientela, entonces, pues, no nos sirve tener unos adentro y otros afuera, la verdad. Entonces, pues, decidimos trabajar igual como venimos haciendo estos tiempos y trabajando con todos afuera. Igual, a muchas personas les preguntamos a ver qué opinaban de nuestra decisión y, pues, estuvieron de acuerdo. Dijeron que, pues, era mejor para ellos, pues, con tal de no estar como cerca de más personas porque, pues, no se sabe si puede haber alguien que nos pueda afectar la salud. Sí, y efectivamente, así como este restaurante, varios otros con los que hemos conversado decidieron hacer lo mismo. Dijeron simplemente no vale la pena, es mejor guardar la salud, prevenir, y decidieron continuar de la manera que habían estado haciendo su negocio durante las últimas semanas. Bueno, para los negocios que sí deciden reabrir, pues, ya saben, hay ciertas restricciones, solamente 25% de capacidad. Las mesas tienen que estar a seis pies de distancia una de la otra, solamente puede haber seis personas máximo en una mesa. Y también otro cambio que van a haber es que los condimentos ya no van a ser de multiuso, sino de uso individual. Van a ser sobrecitos o cuestiones así. Y eso es una de las restricciones que impuso al Estado como condición de esta primera fase de reapertura de los negocios. Este es mi informe en vivo desde el este de San Antonio. Yo soy Jaime Pelufo. Regreso con ustedes. Gracias, Jaime. Pues, interesante cómo están operando los negocios. Seguimos al pendiente también durante el transcurso del día para ver cómo están funcionando otros más aquí a nivel local.